En sesión de la Comisión Inspectora de Hacienda, tercera que preside el diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla, ha aprobado el calendario de visitas físicas y la revisión documental para la calificación de las cuentas públicas del municipio de Centro y de los ayuntamientos de La Chontalpa. El calendario de actividades para visitar los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso fue aprobado por unanimidad. Escuchemos al presidente de la tercera inspectora de Hacienda, el diputado Juan Pablo de la Fuente. Iniciamos formalmente la revisión documental el día 19 de julio, de septiembre, que creo que es este lunes, va a ser la revisión documental del municipio de Cárdenas, diariamente se va a estar revisando un municipio por las partidas, fueron las partidas que cada diputado creyó conveniente que deberíamos de revisar. Y posteriormente el día lunes 3 de octubre vamos a iniciar la visita física, se comparte luego a qué municipio vamos a acudir y también está calendarizado en función del número de obras, el número de días que se le define a cada municipio o a cada ayuntamiento y también van a ser durante lunes, miércoles y viernes para no afectar nuestros trabajos en el pleno. El municipio que se le asignaron más días para hacer una revisión física es Aguimanguillo, por ejemplo, por el número de obras observadas no nos alcanzaba un día para hacer el recorrido.